Los viajes comienzan en el preciso instante en el que empezamos a soñarlos. Basta con imaginarse en otro lugar, con otra gente, en otro cielo. Puedes viajar en sueños, soñar viajando, soñar que viajas viajes soñados. Lo que nunca hubiera podido imaginar era un viaje como este, un viaje que, sin yo saberlo, estaba a punto de comenzar. ¡Gracias! 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 Pase algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? Preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó, pensando, ¿Este me comete un bocado? Y claro, no se había equivocado, se convirtió la abuela en alimento, en menos tiempo del que aquí te cuento. Luego llegó Caperucita y ya sabéis lo que pasó y ya sabéis lo que pasó y ya sabéis lo que pasó y colorín, colorón, este cuento se acabó.